Como una mirada hecha en sonora, vestida con el mar de Cozuel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados, volan a tejida en Yucatán. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel.